Gracias mil, es desgarrador Verás que no he cambiado, que soy enamorado Igual como es que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu cara Y no me da vergüenza, que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier cante Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¡Vamos, linda! ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier cante Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¡Vamos, linda! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, linda! ¡Gracias!